Donde mi vida cambió, donde conocí a Dios, donde está mi corazón Donde llueve la esperanza, donde su gracia me alcanza, donde nació mi canción, mi canción Donde mi vida cambió, donde conocí a Dios, donde está mi corazón Donde llueve la esperanza, donde su gracia me alcanza, donde nació mi canción, mi canción Donde nació, donde nació, donde nació mi canción, donde nació